Me prometes que te vas a componer Eres la pareja que estaba buscando Y ya no te pienso seguir aguantando No será contigo la familia hermosa Que he soñado tanto, niña caprichosa Eres lo mandando a lo que necesito Deje de guiarte, de sentir bonito No será contigo Saludos a Michigan A Chicago, Illinois A California A Totonilco ¿De dónde eres tú, Oscar? Jalisco En Jalisco, ahí es donde se dan los hombres Bien valientes Saludos a Veracruz De todas partes Saludos a México Estamos llegando aquí Casi, casi al aeropuerto de Omaha Casi, pero no llegamos todavía Nos vamos a ir No al aeropuerto A otro lugar muy especial Para nosotros Ir a hacer unas donaciones De dinero para ¿Para qué? Para el COVID-19 Para el COVID-19 Para el COVID-19 Para el coronavirus 19 Estamos en ayuda No nos prestaron la mamalona Que nos prestaron la perrona No nos prestaron la perrona No nos prestaron la perrona No nos prestaron la perrona